de la mañana, sin saberlo, usted puede estar siendo manipulado en medio de todo este caldeado ambiente político, ¿cómo saberlo? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Los prejuicios y los sesgos pueden estar haciéndolo influenciable por los algoritmos del mundo digital, las bodegas, que inclusive le dan a usted muchas veces solamente lo que quiere oír? Beatriz Vallejo es la directora de una herramienta tecnológica que permite perfilarlo a usted y saber cuáles son esas cosas vulnerables, los factores que lo hacen manipulable. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Juan Diego. Estoy dichosa de poder compartir con usted y con toda Colombia esta herramienta tan importante. Vamos a hacer una prueba de la herramienta en unos instantes por ahora. Veamos que más de 15 mil personas la han usado y cuáles son las conclusiones. Bueno, esta herramienta que ha usado más de 15 mil personas a hoy es el resultado de una investigación que hicimos el año pasado con más de mil colombianos y encontramos que estos cuatro factores que están en pantalla nos hacen caer en desinformación. El primero, desconfiar de otras personas. ¿Por qué? Porque cuando estamos menos dispuestos a hacer acuerdos con otras personas y nos llega desinformación que habla normalmente a la desinformación una de las características es que nos ponen un oponente. Entonces siempre vemos más probable que haya ese oponente, que ese otro esté haciendo lo que supuestamente está haciendo y caemos en la desinformación. Segundo, sentirse discriminado. Parecido. Entonces cuando yo siento que los otros me quieren hacer mucho daño por cómo pienso, por la ideología que tengo, eso genera una reacción hacia el otro de violencia, por ejemplo, violencia en redes y de creer en desinformación. Tres, baja tolerancia a las ambigüedades. Bueno, este es las personas que tendemos a caer mucho en blancos y negros, que buscamos respuestas rápidas, que no hay grises, todo es bueno o malo. Las personas que más tendemos a eso caemos más en desinformación. Y este otro también me llamó muchísimo la atención, deshumanizar a otros. ¿Qué identificaron? Mire, este es clave y es clave para lo que está pasando además ahorita en las elecciones. Y es que tendemos a pensar que quienes piensan distinto son menos racionales, tienen menos habilidades para tomar decisiones, por ejemplo, solo por pensar distinto. Claro. Y esto nos hace caer en desinformación. Sí. Y no solamente eso, sino que está construyendo un ambiente de polarización y violencia muy grave para nuestro país. combatir la desinformación es una tarea de todos. Un grupo de expertos de diferentes disciplinas se unió para crear esta herramienta que desintoxica a la gente con tanta avalancha de información, mucho de eso falso. Aquí está el reporte. En estos días de recta final de las elecciones presidenciales, hay una palabra que también se hace presente en las redes sociales. ¿De desinformación? Pues sí, porque es que uno queda loco, a uno lo tienen totalmente desorientado, desubicado. ¿Siente usted que son muchas las noticias falsas que lo rodean? En las redes sociales mucho, porque ahí es donde se rigan todos los rumores. Sí. Todos los rumores, o que el otro vio una publicación de tal lado. La vez pasada informaron que este cantante popular había muerto y él mismo habló en la red, que no, que no, que no crean en eso. Muchas personas se sienten intoxicadas de noticias falsas, ponen un manto de duda, inclusive en lo que es cierto, o como dicen algunos, uno ya ni sabe qué creer. Porque es que no sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, qué nos hace bien o qué nos hace mal. De verdad que uno está tan desubicado que no uno sabe a quién creerle. A partir de ese problema, un grupo de politólogos, comunicadores sociales, psicólogos y hasta economistas se unieron para crear DIP, Detox Information Project. Tendemos a pensar que el mundo y las personas somos en blanco y negro. Me imagino que saben que es un jugo detox. Sí, para desintoxicar. ¿Cree que la gente necesita un juguito de esos para la desinformación? Sí. ¿Por qué? Para que no se dejen llevar de todos los rumores y de todo lo que dice la gente. Un innovador proyecto que a través de diagnósticos genera una respuesta para varias preguntas, entre ellas, ¿qué tan vulnerables somos a la desinformación? Y otra más importante, ¿cómo no caer? Andrea, por ejemplo, se le midió al método DITOX. DIP pretende empoderar a las personas para combatir esta amenaza. Tienes una alta percepción de discriminación contra ti por parte de otros y esto hace que tengas más probabilidad de creer noticias falsas que aquellos que no se sienten tan discriminados. A veces me siento como muy... Por ejemplo, que tengo que pensar de la misma forma que piensan mis amigos. Diagnosticar, entender, testear, observar y dudar son los cinco pasos que propone DIP para desintoxicarse de la desinformación. Pues veamos cómo funciona la aplicación aquí en vivo. Miren, dice somosdip.com ¿Verdad? Ingresa y le aparece este pantallazo. Aquí dice ir al test. Perfecto. Hola, da la bienvenida. Cuéntanos qué piensas sobre las siguientes afirmaciones. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Tomo decisiones de manera rápida y confiada. Suponiendo que este ejercicio lo hacemos con alguien X. Muy en desacuerdo, muy de acuerdo. Pongamos tres. Otra. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Disfruto tener un estilo de vida claro y estructurado. Tres. También tres. Sí. Esto es simplemente un ensayo. No es que yo esté respondiéndola a título personal. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Prefiero conocer las malas noticias que estar en un estado de incertidumbre. Tres. ¿Verdad? Me molesta cuando una afirmación de una persona puede significar varias cosas. Tres. No me gusta enfrentar situaciones sin saber qué puedo esperar de ellas. Tres. Aunque tenga mucho tiempo para tomar una decisión, me siento obligado a tomarla rápidamente. Tres. ¿Cuántas son? Aquí puedo estar toda la mañana. Son pocas. Son pocas, ya casi. Me irrito. Tres. Se demoran dos minutos haciendo el test completo. Tener reglas y orden en el trabajo es clave para el éxito. Me molesta no poder predecir el desglace de una situación. Usualmente no consulto distintas opiniones antes de formar mi propia opinión. ¿En qué año naciste? Ya hay unas preguntas sociodemográficas, pero este test es anónimo. Claro. Solo son algunas preguntas de... Y al final lo que aparece es qué. Entonces, cuando termina de dar las respuestas sociodemográficas, sale una pantalla con el resultado y le dice qué puntaje tiene en esta característica. Esta es intolerancia a la ambigüedad. Sí. Es decir, que tanto nos vamos a blanco y negros, que tanto tomamos respuestas rápidas. Si tenemos alta tolerancia a la ambigüedad, somos más vulnerables a las noticias falsas. Claro. Entonces, el resultado ya le va a mostrar a usted qué puntaje sacó, poniendo tres en todas en este caso. Sí, sí, sí. Si sacó puntaje alto, medio o bajo. Y después le invito a ver un video, un video muy cortico, muy bonito además, con el que toda Colombia además se va a conectar, transformador, que nos va a dar habilidades nuevas para no caer en manipulación informática. Porque es que todos y todas caemos en manipulación informática. Entonces... Esto que viene es muy importante. ...enviando las respuestas y aparece esto que es la evaluación. ¿Qué dice? Así es. Bueno, acá lo logró. Lo logró Juan Diego, acabó de hacer un test de intolerancia a la ambigüedad y le explicamos de qué se trata. De qué se trata, como les contaba antes, estas una de las razones. Saltémonos a los resultados. Exacto. Y después, tus resultados. Tus respuestas muestran que en algunas situaciones prefieres obtener respuestas concretas, aunque sean incorrectas. Antes que recibir información ambigua. Esto quiere decir que tienes una moderada intolerancia a la ambigüedad y esto hace que tengas más probabilidad de creer noticias falsas que quienes son más tolerantes a la ambigüedad. Así es. Es decir, esta persona que pusimos de ejemplo podría ser vulnerable o manipulable. Así es. ¿De acuerdo? Y la razón en este caso particular es porque cuando uno busca respuestas muy rápidas, cuando las cosas no están tan claras o la información es compleja, uno prefiere caer en desinformación sin darse cuenta. Todo esto es no consciente y por eso este test. Claro. Aquí dice que puede hacer al respecto y enumera una serie de recomendaciones. Y hay una muy importante que es la primera y es ver la experiencia audiovisual que sigue, que son unos videos hechos en Colombia para colombianos y que ya tenemos evidencia científica, demuestran verlos, nos hace menos vulnerables a la manipulación informática. Es decir, uno ve el video y cae menos en noticias falsas y además polariza menos y entra menos en círculos de violencia en redes. ¿Por qué muchas de las personas que más consultaron este test son del Estrato 3? ¿Qué muestra eso? Bueno, eso nos muestra que estamos llegando a uno de los grupos más importantes de población de Colombia, de más alcance de mayor cantidad de personas, lo cual es muy importante. Estas herramientas son de Colombia, queremos que Colombia las utilice, así que estar llegando a Estratos 2 y 3 porque a Estratos 2 también hemos llegado y es importante el porcentaje. Regiones de mayor participación, Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá. Eso es por ahora. Pero entonces esperamos que las regiones que no sean estas pues empiecen a utilizarla más y tengan más beneficios frente a... Participación por educación también establece y concluye que... Bueno, quienes más han participado son los que tienen educación universitaria y este es un reto importante y por eso es importante que hoy se conecten y hoy hagan la herramienta todos para que lleguemos a más colombianos y Colombia sea menos vulnerable a la desinformación. Claro. Bueno, pues ahí está, es Beatriz Vallejo, la directora de este importante proyecto tecnológico que busca establecer cuáles son sus debilidades y también las fortalezas para evitar que en este mundo digital, hoy tan extraño y raro, usted sea fácilmente manipulable, sobre todo en un ambiente político como el que estamos viviendo. Muchas gracias, Juan Diego. Beatriz, gracias por estar aquí en Noticias Caracol. No sobra decir que el ejercicio que hice con la aplicación fue un ejemplo, no representa la opinión ni el sentido personal, pero lo aclaro porque fijo lo descontextualizan y en minutos salen redes sociales diciendo Juan Diego Alvira es manipulable. Y lo pueden hacer ustedes en su casa en www.somosdip.com en minutos, como vieron. Claro que sí. Muchas gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Gracias a usted, Juan Diego.